Aquí por Lano 25.3, tiempo XFM y ya lo van a poder ver en un ratito nada más, estamos con el coro de Villancicos. Nos vamos a presentar, nos van a regalar dos canciones muy pero muy bonitas, están aquí con la profe Nadia Vicio, también está la directora de Cultura, la licenciada María Teresa Rossi, acompañándonos y cuando uno piensa en este coro, cuando uno piensa en Villancicos, piensan que es el motor que eleva el espíritu de la Navidad y hacen pensar a la gente en todo lo que significan estas fiestas que se avecinan y realmente ahí pensamos en todo lo que hay que celebrar y todo lo que hay que agradecer al Divino Niño Jesús. ¿Cómo les va? ¿Les va bien chicos? Bien. Bueno, la verdad que un gusto tenerlos acá. ¿Cuántos son, señor? Son once. Once, son en total. Buenísimo. Así que podemos comenzar a cantar con los Reyes Magos, es así, ¿sí? Listo. Llegaron ya los Reyes que eran tres, le echó la espalda y el negro al plazar. A ropa y miel les llevarán y un poncho blanco al plazar. Y un poncho blanco de alpaca real. Chacos y chacos y chacos. Chacos y chacos dios, duérmanse, que ya me chorras para ir al plazar. Todos los regalos dejarán para jugar mañana al despertar. El niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo obligó. Y fue después que sonrió, y en medianoche el sol relumbró. Y fue después que sonrió, y en medianoche el sol relumbró. Y fue después que sonrió, y en medianoche el sol relumbró. Y fue después que sonrió, y en medianoche el sol relumbró. Y fue después que sonrió, y en medianoche el sol relumbró. Y fue después que sonrió, y en medianoche el sol relumbró. Y fue después que sonrió, y en medianoche el sol relumbró. Y fue después que sonrió, y en medianoche el sol relumbró. Y fue después que sonrió, y en medianoche el sol relumbró.